Un saludo para todos ustedes, es tiempo de estar informados con las notas más importantes de este martes 26 de febrero y vamonos con la información, vamos a iniciar en el municipio de Tecamachalco ya que en los últimos minutos de lunes un hombre fue atropellado mientras circulaba a bordo de su bicicleta esto por un vehículo deportivo, el hecho se registró sobre el boulevard de la 9 de poniente a la altura del parque Manuel Ávila Camacho, fue necesario que acudieran paramédicos quienes trasladaron al herido a un hospital para su atención médica en tanto las autoridades tomaron conocimiento de este hecho y de este punto vamonos hasta el municipio de Palmar de Bravo ya que en conjunto con otros cuatro municipios se realizaron operativos por parte de elementos de la policía federal, policías estatales y ejército mexicano donde se lograron asegurar 1650 litros de gas LP de tener una persona, de comisar 10 vehículos de diferentes características además se recuperaron dos contenedores con diferentes capacidades 10 cartuchos útiles de diversos calibres y 3 motocicletas esto como parte del operativo que implementan las autoridades contra el robo de combustible en el tema de gas LP y durante la mañana de este martes se realizó un homenaje en el municipio de Tecamachalco a la profesora Marta Abascal Luna quien además de ser icono de la primaria Miguel Hidalgo Costilla se retira tras haber tenido más de 53 años de servicio como docente de esta institución educativa en este evento participaron desde los alumnos con diferentes bailables, docentes, invitados especiales y obviamente sus familiares y vámonos con la siguiente nota seguimos en Tecamachalco ya que tendrá que pagar 950 mil pesos José Antonio Garrido Natarén ex rector de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco para obtener copias certificadas de más de 50 mil hojas de información referente a pólizas del diario de egresos requisiciones oficios de autorización facturas, contratos y convenios esto luego de que realizara una solicitud de acceso a la información vía Infomex bajo el folio 01550818 cabe señalar según la Auditoría Superior del Estado tiene observaciones en dos periodos en el 2013 y en el 2014 hasta su partida de esta institución educativa y bueno vamos a finalizar esta cápsula con un servicio social ya que se acercó hasta nuestras instalaciones el señor Gabriel Hernández originario de la localidad de Lomas de Santa Cruz quien nos señaló que es de escasos recursos y además de esto padece diabetes y por qué se acercó con nosotros necesita adquirir gotas de olopatadina al 2% invalsa o patanol para su menor hijo quien las necesita porque tiene un problema de la vista así es que es necesario que se le apliquen estas gotas nos refirió que no le alcanza con lo que gana además le señalaba yo hace un instante que él está enfermo y por esta situación pide el apoyo de la ciudadanía ya sea en especie ya sea en efectivo y con esto pues mejorar un poco la vida de este menor de edad así es que si tú estás en la disponibilidad de apoyarlo el teléfono es el 249-164-1980 de contacto directo con este señor no hay intermediarios para que no existan ningún problema ninguna mala información creo que a final de cuentas estos espacios son para eso para ayudarnos y aquí hay una oportunidad para que si tú tienes la posibilidad de apoyarlo para mejorar un poco la calidad de vida de este menor de edad pues es más que evidente que lo puedes hacer a través de ese teléfono se los voy a repetir con muchísimo gusto 249-164-1980 y es la segunda ocasión que publicamos esta información hace algunos meses la publicamos porque el señor ya se había acercado hasta nuestras instalaciones para pedirnos el apoyo afortunadamente hubo el apoyo de algunos cuantos seguidores sin embargo pues es fundamental seguir al pendiente de la salud de este menor de edad que tuvimos la oportunidad de conocer cuando se acercó a nosotros este señor así es que la mejor manera que tenemos es ayudando a nuestros paisanos a nuestros vecinos y ustedes tienen una oportunidad para hacerlo los invito para que compartan la cápsula y más personas puedan enterarse de esta información y la que les acabo de mencionar hace un momento nos sigan en las redes sociales donde también publicamos servicios sociales que eso es fundamental en los medios de comunicación sigan informados a través de nuestra página internet que justamente en este instante está apareciendo en su pantalla yo me despido a todos ustedes no sin antes mencionarles que una de las principales leyes de la vida es apoyarnos entre nosotros que tengan un excelente día y nos estamos viendo muy pronto hasta luego